El sábado casi al ser la medianoche fue recibido un grupo de prenegrinos provenientes desde Honduras y que se dirigen a Panamá a la Jornada Mundial de la Juventud. Integrantes de la Pastoral Juvenil de la Dioses y de San Isidro el General participaron en el recibimiento en Casa Sinaí. Hermanos, bienvenidos a nuestra Dioses y San Isidro el General, el equipo organizador para la JMJ es parte de ellos, ¿verdad? Que siéntanse en su casa, muy bien recibidos, les tenemos una comidita con mucho cariño y un lugar donde puedan descansar para reponer las cosas. Son casi 50 peregrinos quienes comenzaron su viaje la semana anterior. Contento de estar aquí compartiendo esta experiencia aquí en San Isidro, en la diócesis de San Isidro. Y ha sido un recorrido desde ayer, que hemos venido el 11 de enero. Nos hemos quedado en Costa Rica, perdón, en Rivas, allí en Nicaragua. Y hemos venido hoy para compartir aquí este lindo momento con nuestros hermanos de Costa Rica, en especial de la diócesis de San Isidro. Y a vivir juntos esta experiencia de Jornada Mundial de la Juventud, este encuentro con el Papa Francisco y con la juventud del mundo entero. Gracias a Costa Rica, gracias a Nicaragua y en especial a Panamá que nos va a recibir en estas dos semanas de experiencia de Jornada Mundial de la Juventud. Son dos días de mucho entusiasmo, de cantar, de venir cansado, de venir viendo el panorama, pero con el entusiasmo de participar con toda la juventud mundial de nuestra iglesia para vivenciar y fortalecer nuestra fe. Yo creo que los chicos de nuestra diócesis, que venimos aproximadamente casi 50 jóvenes, qué hermoso, es llenarnos el corazón de Dios. Y todos estos días, a pesar de la fatiga, del cansancio, del trayecto, nos han recibido en Nicaragua, hoy nos están recibiendo en Costa Rica y si Dios lo permite, mañana estaremos llegando con nuestros hermanos de Panamá. Los participantes están muy entusiasmados por su participación. Muchas gracias a Costa Rica por recibirnos esta noche con una muy bonita compañía, la verdad. Y bueno, sobre nuestra preparación, la que se anunció en la Jornada Mundial de la Juventud de la Serie de Panamá, fue una gran emoción para nosotros porque la sentimos como que bien cerca. En comparación con las otras jornadas que han sido lejos, vimos que era nuestra oportunidad de poder participar de ella y pues desde entonces hemos empezado a trabajar, por el simple hecho de ser jóvenes, la mayoría pues no tocamos con un trabajo estable. Entonces hemos tenido que hacer diferentes agilidades para poder hacer realidad nuestro sueño. Hemos estado trabajando desde todo el 2018 para poder llegar hasta este momento, y pensamos llegar mucho bien hasta Panamá. Para muchos jóvenes centroamericanos realmente que la Jornada Mundial de la Juventud fuera en Panamá fue una alegría porque vimos que será mi primera jornada, en mi caso es mi primera jornada. Y no me queda más que decirle a todos los jóvenes que vean este video, sigamos adelante, que es decir un plan para nosotros y solo hay que cumplirlo y escuchar su palabra. Porque en mi experiencia, ni siquiera he ido a una jornada nacional de la juventud de mi país. Ahora mírenme donde estoy, soy en Costa Rica pidiendo el plan y vamos a hacer lo que Dios quiere. El gran encuentro de la Juventud de la Juventud de la Juventud, pues ha sido de muchos tiempos, recibiendo la juventud de Catechesis, desde prepararse de la familia y sobre todo ir con este gran amor, la gran expectativa pues es llenarnos nosotros y de ahí poder ir a multiplicar a cada uno de nuestras dioses, y de nuestra comunidad, de nuestro carácter en sí, de donde carácter nos recibimos. Tengo una participación en la donada de Miguel, estuve en Polonia y ahora aquí en Panamá pues, desde que nos dijeron que en Panamá para nosotros fue una alegría y en ese momento empezamos a prepararnos. Tengo una expectativa pues es de encontrarnos con los jóvenes de todo el mundo, que vienen con este entusiasmo, a experimentar este encuentro, a conocer al Papa, a recibir ese mensaje que trae como le bien para nosotros. La realidad es de Honduras para venir a este país, para venir a compartir con su cantidad de jóvenes y poder vivir esa experiencia, una experiencia verdadera de poder compartir con cada uno de los jóvenes de diferentes países a Panamá, es una alegría. Esa es mi primera experiencia para una verdad mundial, es la juventud. La verdad que la preparación inició desde el año pasado, cargada de actividades, recaudando fondos para poder venir y llegar. Durante esta semana se espera el recibimiento de peregrinos de seis países en la zona sur y también en Los Santos.